Hola gente linda, bienvenidos a un nuevo gameplay, aquí quedamos, uh, viene un Bitlady ahí, eh, a ver si me lo puedo, si me lo puedo, si me lo puedo quedar, oh, chao nena, y la botija la puedo agarrar, que onda, oh, no, 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 ¿Dónde te ríes, señor? Se escapó, eh, bueno, vamos, la vuelta vamos, 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 se escapó, le quería agarrar al enemigo y se lo daba, bueno, vamos por acá a ver qué va, vamos, sí, vamos a ver, vamos a ver, continuemos, quería liberarlos, no, esto, quería ajustar, intercambio mejoras, a ver, en realidad, no quiero intercambiar mejoras, eh, estoy bien así, eh, ahora no, esto tiene algo, tiene algo para, no, no, que hacer, cerquete, da la escopetita, vamos para allá, vamos para allá, seguime, uy, se le está yendo el poder, ¿y? no tengo poder, me quedé sin poder, y pará, y no tengo para cargar nada, no tengo, eh, se me escapó, se me fue, estoy más solo que el uno ahora, eh, se me fue el bichidadi, ahora estoy con pico porcelino, mirá, estoy solo aquí adentro con todas estas bestias, sin ni bichidadi, pico porcelino, mirá, no cambié, vamos hacia atrás y dando clic a discussions, tomá, tomá, cultivaría con la primera, ahí va con la primera, va, está el pastor, ahí ando un vidal y no puedo hacer pilombo estoy lista para irme a la cama señor no te puedo creer, no te puedo creer, me comí una pastilla estoy lista para irme a la cama señor irse a la cama tengo que encontrar algo eh, tengo que encontrar un poco de recursos espero que no me encuentre de acá eh, si me encuentra acá estoy en el horno eh mi trinita está llena señor no tengo nada ya no tengo vida pronto iré allí con el señor pompas jame el señor pompas tomate la va a tener bueno si pero agarre un coso eso, cargatelo si no tengo, no tengo, no tengo nada no tengo EV tengo, que tengo no tengo EV, no tengo, no tengo, no tengo, no tengo va a venir de vuelta eh voy rápido, de que venga estoy en el horno, mal, estoy en el horno, mal pega mira atrás mío está en la cámara, ahí estoy metida bien, bien, bien igual necesito estoy metiendo por acá que no es donde tengo que ir, pero ya tenéis la clorofila de más queréis los saturninos dejadme en paz no os echo encima mis torretas listo que ir chica no, 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 va bien necesito que me escuche no soy botánico, pero creo que Ryan acaba de matar a Arcadia y ahora que hago? el hombre ha metido algo inmundo en el aire esto es el fondo del océano todo el oxígeno proviene de los árboles sin árboles no hay oxígeno entonces déjame que piense un rato la sabina el bicho la mujer de Ryan en Arcadia es una tía llamada Langford no está mal pero no le hace ascos a hacer trabajos sucios por dinero si todavía anda por aquí seguro que querrá salvar sus árboles después de todo ella plantó esas malditas cosas el objetivo de la encuentra habla de un ford oh, bien, ¿dónde está la corteja esa? mis árboles no habrás sido tú, ¿verdad? no, no Ryan creo tener una forma de salvar los árboles es un vector genético que pero ¿a quién le estoy hablando? ¿podrías conseguirme un ejemplar de rosa gálica? buscan la bruta he de seguir trabajando mientras haya tiempo lo que quería matar le hits por favor ya viene ya viene ya viene No tengo balas No tengo balas, ¿cómo querés que haga todo esto? Ahora tengo esto Tengo esto, por lo menos tengo esto Partigón eléctrico no, vamos a poner mina No, partigón eléctrico Proyectiles No, no tengo, vamos a agarrar Y esto contrapada, te muevo con él Y... bien Aunque te da hielo Vamos Ahora voy a agarrar el godal, voy a agarrar el godal No quiero Si me puedo curar con este, me hago todo rápido Y ahora quemas el balón, soy un triunfador Vamos, vamos, vamos a guardar el pedoro, sí Vamos Tío, buen día Vamos Rápido, rápido, rápido Mientras que tenga poder Vamos, bura, ¿no? Con... el daddy Si Es el veneno, matadlo El veneno, matadlo El veneno, matadlo Aplastad al parásito Hola El que es el perciano Que es el perciano Que es el perciano Que es el perciano Escurridizo Me gusta Me importa Térmica Tu capa epidémica Para confundir a las cámaras Ufff, estoy bien Pero ahora no tienes Confundir a las cámaras Vamos, esto es De ahí tiene la pirata Y hace... Eh... No 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 Estionas mi criterio Como no hay que pensar Me gusta No hay que ver Claro Me gusta ¿Boludo ¿Cómo el 모르so? Me gusta ¿Aca? Te va Me gusta no se vuelve a ver hay un toque, para acá para, para bueno nooo era un objeto, yo lo estaba disparando ¿dónde está el? mirá, ¿dónde está el boludo? ¿dónde está? ¿se quedó afuera? ¿dónde está el payaso? ¿dónde está el payaso? nada, no es justo si me ha hecho terminado ahora el tema no se fue pero acá paso para abajo no 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 nada no bueno, me tengo que quedar con esto no tengo mucho más lo tengo mucho más y bueno, hay que seguir esto ya no tengo nada hay mucha gente acá esto ya era por si había algo que podía no hay nada acá que puedo intercambio genética no me decimos acá tengo que estar cuidado, ¿no? acá de este lado había un... un... perfecto acá está ¿qué es lo que está pasando? no me detienes ya está estoy aqui y ya está voy a seguir aquí está aquí está la entrada la cámara bueno, yo creo que lo rompí, no tengo parado, creo que tengo un saque nomás, un saque es nada que voy a ir, con ver no tengo nada, estoy en el horno mal herido poca cosa y ahora curate porcho la pantera no tengo más para curarme bueno acá no hay nada acá se va a completar, tiene que haber mucha gente por acá y yo estoy, tengo menos armas que que pucho la pantera basta, mi hombre, está bien si no no si Yo te escucho muy cerca. Sobre las fuerzas del mercado. Y no esperes que castigue a los ciudadanos por mostrar algo de iniciativa. Si no te gusta lo que hace Fontaine, bueno, te sugiero que encuentres un modo de ofrecer un producto mejor. Bueno, tengo hielo. Y tengo... ¿qué es lo que hago acá? Me está haciendo la gente. Algún loco tiene algo por acá. Gregory, no me vengas llorando sobre las fuerzas del mercado. Y no esperes que castigue a los ciudadanos por mostrar algo de iniciativa. Si no te gusta lo que hace Fontaine, bueno. Tengo la rosa, tengo la rosa. Es un modo de ofrecer un producto mejor. No me jodas, no me jodas. Tienes la rosa, maldita. Y tenía que volverlo. No tenía balas. No te jodas. No me jodas. No me jodas, no. Tengo una bala acá. Tengo nueve proyectiles. Bueno, voy a llevar a esta. No me jodas, loco. No tengo balas. No tengo balas. ¿Cómo querés que vaya con un arma sin balas? El hielo es el mejor. Para la cámara. Pero no tengo balas. Aquí el de bueno. No tengo balas. Película. ¿Y para qué quiero película? ¡Tú te vayas! Una mina. Copeta. Bueno, igual tengo que hacer con comer, comer, comer. No, con lo que pueda. Me queda otra. Supongo que ya tengo la planta. A ver. Creo que ya tengo la planta. Espero que tenga la planta. Si no me ve. Si no me ve, me voy, me voy, me voy. Tranquilazo, eh. No lo voy a matar. Rápido por acá. Voy a jugar a la nena tampoco. Cuidado. ¿En que lo puedo? Pará, pará. Este boludo me lo llevo conmigo. Ahí está. Bien. Ahora sí. Bien. Solo lo he dado conmigo. Tengo que tener la planta. ¿Has traído la rosa gálica? Sí, la tengo. Bueno, ¿a qué esperas? ¿A una invitación formal? Envíala por el tubo neumático. Sí, es perfecto. Perfecto. Ven a mi despacho. Te dejaré entrar. Creo que tengo justo lo necesario para recuperar el benzado de este bosque. Uy, qué me dio, qué me dio. ¿Qué es esto? Esto es este. Experto pirata. El tónico genético original de Hackmark. Desactiva alarmas y ayuda a evitar sobrecargos en el... Mmm, me salí de baralínea. ¡Qué bueno! A ver, entonces vamos a poner... Esto que es... Segurato. ¿Cuál doce de alarma o menos no? Bueno. Bien, gracias a mis charracos. A ver si podemos investigar algo para acá. ¿Eh? Ah, no, no. Estobalas. No, no, no. Hay algo. Es que no hay nada en este maldito lugar que esos cabanos no estén dispuestos a robar. Tollitas de papel, botes de tinta, amamelide de Virginia, solución de clorofila, hasta mis números atrasados de National Geographic. Supongo que estarán adornando bien sus asquerosos santuarios con todo eso. Cabrones enfermos. Vale, ahí para abrir. Perfecto. Está bien, pero no se abre nada, así que no tiene nada. Vamos. Vamos, vos. Vamos, bicho, vadi. Tengo piratiado el sistema de seguridad de este lugar, así que esas torretas no morderán. Miren a mi despacho. Perfecto, tengo que llevarme todo lo que pueda, ¿no? Me encuentro algo. ¿Quién dice que a perro viejo no hay quien le enseñe trucos nuevos? Esta chalada de las plantas se tira cuatro años ideando maneras de defoliar árboles en el Pacífico para asustar a los japoneses. Y aquí estoy ahora, en el fondo del Atlántico, intentando descubrir cómo hacer lo mismo al revés. Madam, 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 madam. Es ginebra casera ilegal, multiplicada por la bomba atómica, multiplicada por Eva con la serpiente. Vamos a ver de qué es capaz. Tengo más balas de ventralleta, me voy a caer con esto. Piratea esto, digo, estaba pirateado. ¿Y esto qué era? Terminante salud. Tengo, tengo salud. No, 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 no es piratear ni zona, no, no es el tipo de... Hay vieja que tiene. Tengo. Esto, mientras el cambio es del estético, había algo que brillaba. Un arbolito precioso. Y una cajita estirada. Una pal Mamita, tengo una pal Se viene tutututada, eh Tenemos una pal Tengo que comprar algo en algún momento Bueno, gente Yo creo que por acá vamos a dejar este capítulo Yo creo que por acá Yo creo que por acá Antes de entrar a hablar con esta señora Vamos a ir dejando el capítulo Y veremos qué pasa El capítulo que viene Lo quiero y lo llevo en el corazón Chau, chau, chau Chau